Hola Hola Vámonos Bueno bandita estamos en un panteón Ya tenía Pues yo digo que ya Un tiempo que no venía A un panteón a grabar Nada más me traje Al Tony Dice Nada más venimos él y yo Ya saben que Dizzy anda enferma Entonces ahorita Al menos unos 5 o 6 videos no va a estar saliendo Y vengo grabando con otra cámara Que el último video no me gustó como se veía Donde nos corretió Quién sabe quién haya sido que venía hasta frijol No me gustó como se veía esa cámara Entonces ahorita traigo otra que es Más iluminación Pues bueno Aquí venimos a buscar brujería Luego si me dan ganas Yo creo que aquí Si les gusta Más adelante les hago un en vivo A ver qué hay aquí Espérate yo Volteando de Tony Toda la noche ahí dentro Estaría chido Bueno no estaría chido porque está bien incómodo En este panteón luego no me late tanto venir porque Luego si Suenan ¿Cómo se dicen? En psicofonías Aquí se graba muchísimo Yo sé que a ustedes les gustan Pero a mí no porque esto luego Te siguen a tu casa Y ya ven que yo ya tengo casa llena Bueno ahorita he estado tranquilo ¿No? Al menos hasta donde estoy grabando ahorita Este video en mi casa ya ha estado más tranquilo Creo que la loca ya me dejó de hacer brujería Estoy pensando en si nos vamos por adentro de las tumbas O seguimos por aquí derecho ¿Cómo ves? No, se quita la silla ¿Derecho? Ay me caigo en el hoyo Y era lo que le venía diciendo a Tony Que No sé por qué Pero traía como un mal presentimiento De venir aquí Pero pues X Mira la silla abajo también está iluminada A ver Venteamos para allá Sí Ahí me dicen ¿Qué tal se ve de calidad? Esta cámara ¿Y qué tal se escucha? Para seguir utilizando este O ya Otra cámara Otra vez Pensé que había sido de un niño Sí, también Sí No sé si se alcanzó a escuchar Sonó como Río de un niño Pero es ese Este Ajá El reilete Antes de que escuchemos Un niño real Ahí son los panteones de México Para los que me ven de otros países Si se fijan Si se fijan aquí En este panteón Los reiletes No se mueven Ah, pero en el panteón San Isidro Ahí sí se mueven Y luego sin aire Tarta de no pisar tumbas Por respeto Sonido Sonido Venilit Tanta Sonido 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 Suena como un ruido allá Y es que traigo la linterna más poderosa Pero la tengo que sacar de la mochila Como está medio estorbosa De todos modos esta Esta linterna está súper bien Para esta grabación Es una de las que me obsequiaron en el patrocinio Una linternilla morada Que alumbra súper bien Vente ve Y llegamos a otra como Avenida por así decirlo Como se ve la ciudad Creo que todos ya saben En qué panteón estamos No hay necesidad de decírselos Tancha Sobre Unc tam Sé Está Seguir Det ¿Me agarras, Romelo? Vamos a tomar una foto Imagínate que dice captar algo ahí Estaría perfecto Pensé que ibas a decir Estaría perrón Estaría perrón Como baja bien, me da la sensación Espera A ver si ven algo ustedes Vente, vamos a seguir ¿Ya habías entrado alguna vez Un panteón así a estas horas, no? Mi expor hija, sí ¿Y a qué dices que era Darks? Sí, esa, mira ¿Y a qué entraban los panteones de noche? Creencias locas Sí, se escuchan ruidos, güey Pero Hace rato también escuché como que caminaban Y no eran nuestras pisadas, pero Pues también estamos en un panteón, güey O sea Se puede captar muchas cosas Vamos a seguir Vamos a seguir Este arbolote Ay, güey, algo me está picando En el pie Sentí un piquete en el pie, güey Es una araña Una ramita, ¿no? Espero que sí, güey Creo que sí Sigamos No, güey, pero me sigue picando algo Agárame Agárame la baza ¿Vale? Ahí A ver si ya 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 Uy, como que había alguien disparado Esto es loco Sigamos Uy, si apagó la luz no se ve nada No se ve que aquí hubiera cámaras, antes no había Uy, se apaga la luz y no se ve nada, si da miedo Las hasta allá sí, pero esta casa no sé qué pedo, abramos para allá, esa casita solita Es que miren, ahí hay una casa solita, adelante por acá mejor Que no sé qué onda con esa casa ahí, nunca la había visto Nada Miren, si apagó la luz no se ve nada ganado A ver, espérate Qué pedo, por dónde se entra A ver, vente Vamos a ver, no se ve aquí, alguien es loco No sé, no voy a vivir aquí, un guardia A ver, vente A ver, estábó el temor A ver, estábó el temor Vente Sí, está abandonada A los 5.000 likes, Wanda A los 5.000 likes de este video, vuelvo y quito ese candado para ver qué hay adentro Según en este panteón hay una casa que sí, según estaba abandonada, pero no creo que sea esta ¿Qué fue eso, güey? Un perrito, ¿no? Sí Híjole, no enfoca chida Ahí está No, olvídalo, no hay nada Pensé que iba a haber algo acá de interesante, pero... Nelson Mandela No se va a estar tranquilo Vente, güey, por acá Ay, si apaga la luz no se ve nada Qué fácil, se cayó una joder Te vas a caer, güey Se escucha de un perro, güey Se escucha de un perro Es que está lucida Yo creo que de bote hay que pasar al otro lado porque el perro hace nada de acá Vamos a tener que irnos por debajo, pero por arriba, güey A quitarnos de broncas Ay, güey, ¿qué es eso? ¿Ya viste, güey? Es una persona Eso no estaba yo, ¿sí? Vámonos mejor Hola Hola Siento que nos están viendo Siento que nos están viendo Hola 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 Hola